Aquí hay debate, ¿eh? Esto es del plan, compañeros, complicado, ¿eh? Ah, que está usted al plan. Bueno. ¿Y qué le ha quitado del plan su mujer? ¿Qué me ha quitado? Pues todo, todo lo que sea frío. Todo, todo, todo. No me pone... Cardillo lo primero que uno me lo compra para no comerlo. El chorizo me lo coge para allí y yo lo cojo descuidado para que no me vea. Ah, que encuentra el chorizo. Sí, sí, sí. Pero vamos a ver. Pero, ¿y dónde le escondes el chorizo? Pero, ¿dónde le escondes? Ay, madre mía. Es la despensa. Pero vamos, que no hace falta esconderlo. No, tiene un radar. Sí, sí. Vamos, que la Guardia Civil le podría llamar a usted para poner las bultas. Usted tiene el radar del chorizo en su casa. No, yo tengo el móvil en el coche. Bueno, pues hay que tener cuidado con el desayuno. A mí eso me encanta. A mí también me gusta mucho, pero ya saben que tiene mucha grasa. Yo pesaba 80 kilos y ahora peso 114. ¿114 kilos? 114 kilos. Pues hay que cuidarse, ¿eh? Hay que cuidarse.